A mi tierra mexicana le canto con alegría A toditos los estados, ciudades y rancherías Trafican la hierba y polvo De lo demás ni se diga No se va a acabar la mafia, ni al gobierno le conviene Ahí por debajo el agua, muchos que también la mueven Toman de la misma agüita Y dicen que no la beben Los que son más poquiteros, son los primeros que caen Porque trabajan para ellos y no se quieren mochar Y las mafias poderosas Todo lo pueden comprar En Sinaloa y Jalisco, en Guerrero y Michoacán En Quihuahua y Zacatecas hay mafia internacional A los Estados Unidos Desde Colombia la traen Los que trafican en grande, saben cómo trabajar Buscan una misma clave, pa' las caritas cruzar El dinero es muy bonito Y es mucho lo que les da En Nueva York y Chicago San Antonio y San Francisco Los Ángeles y Las Vegas Las distribuyen los gringos En el rincón que te pares Andan rolando los kilos